Descubre el nuevo OnePlus Nord CE3 Lite 5G. Este innovador terminal 5G se coloca con firmeza en la gama media, desafiando a pesos pesados como Xiaomi y Poco. Lo que realmente destaca de este dispositivo es su fluido sistema operativo Oxygen, que garantiza una experiencia optimizada y un rendimiento inigualable. Recuerda que si quieres comprar este producto al mejor precio, te dejo un enlace en la descripción. El OnePlus Nord CE3 Lite 5G llega con características que seguro te impresionarán. Para empezar, disfrutarás de una carga rápida de 67W que llena tu batería en aproximadamente una hora. Además, cuenta con una atractiva pantalla de 120Hz y está impulsado por el fiable procesador Snapdragon 695. Pero sin duda el factor decisivo de este dispositivo es su sistema operativo Oxygen, altamente optimizado y sencillo de utilizar. Te encantará su pantalla de 6.72 pulgadas que brinda 120Hz de refresco en un eficiente panel LCD. Puede que no sea AMOLED, pero con una densidad de píxeles de 391 ppi y resolución Full HD+, sus contenidos lucirán vibrantes. Además, su diseño energéticamente eficiente garantiza una mayor duración de la batería. No podemos olvidarnos de su potente cámara. Con un sensor principal de 108 megapíxeles, Samsung S5K HM6S X03 con apertura de f1.7 y zoom de hasta XC, tus imágenes serán de alta calidad. También cuenta con sensores de profundidad y macro, que ofrecen una variedad de opciones para tus fotografías. Aunque muchos buscan el gran angular, este dispositivo se centra en ofrecer la mejor calidad en sus cámaras incluidas. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En cuanto al rendimiento, su procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G, junto con 8 GB de RAM LPDDR4X, te garantiza una experiencia fluida y rápida, ya sea navegando, trabajando o jugando. Puedes elegir entre varias opciones de almacenamiento interno. 128 GB o 256 GB UFS 2.2. La batería es definitivamente una de sus estrellas. Con una potente carga rápida de 67W SuperBug y una capacidad de 5000 mAh, no tendrás que preocuparte por quedarte sin energía durante el día. Mantente atento para un próximo video, donde compararemos las cámaras de este OnePlus Nord CE3 Lite 5G con un avanzado hermano, el Nord 2. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.